como están el día de hoy vamos a hablar de estas dos cositas y este limpiador ok primero vamos con el limpiador vamos a ver este es una pequeño hall del dollar tree solo compre otras cuantas cositas pero ya las usé así es de que no los quiero sacar aquí en el vídeo pero este limpiador nunca lo había visto ahí de verdad no sé si nunca lo vi o solamente que apenas lo empezaron a tener pero es comet es una buena marca y es antibacterial y dice que corta la grasa y el grime dice kills 99 percent of bacteria and viruses entonces creo que es muy buen limpiador porque pues tiene el antibacterial y el mata virus 99.9 huele bien huele a limpio esto acá tiene pues lo que tienen todos los limpiadores instrucciones es para la cocina para el baño lo voy a usar aquí dice verdad cómo usarlo y todo creo que va a ser bueno creo que me va a gustar porque a mí pues me gusta este producto de comets más que nunca había visto esto en el dollar tree si ustedes lo han usado pues déjenme saber pero como les digo creo que es muy buena opción para comprar un limpiador que tiene esto debe de matar virus y bacteria ok así es de que después lo voy a usar y vamos a ver qué tal ahora vamos con estas dos cositas velitas cuadritos o como le llaman wax melts tengo unos que compré en walmart que huelen a apple cinnamon algo así pero andaba ahí en el dollar tree y quería probar estos porque alguien puso que eran pues buenos verdad ya abrí este y ya que me uno de los cuadritos como pueden ver usé el primero me gusta mucho el aroma me gusta mucho el cranberry y en la mandarina así es de que huele muy rico olió muy bien si se quemó un poquito más rápido que los que compro un walmart pero digo para un dólar para agarrar seis cubitos creo que está bien y si les voy a recomendar este aroma porque me encantó como huele la mandarina con la cranberry este beach rose rose de plage como rosa de allá no esto es de otra marca luminance pero les digo que este pues ya lo usé y si se los voy a recomendar tienen muchos ahora de este aroma me gusta mucho ahora para este tiempo de de las fiestas navideñas me gusta mucho este aroma y después quizás puedo usar este en cualquier momento también este tiene un aroma más más tierno más fresquito quizás lo puedo usar después que pasen las fiestas y ahora también no importa en alguna recámara en el cuarto no importa este ya lo probé como les digo si se como un poquito más rápido que los otros o sea se redició más rápido que los otros pero pues el aceite y está todavía y está oliendo a este todavía no lo he probado pero creo que igual no por un dólar agarra seis me van a gustar los dos así es de que nada pues solamente estas dos cositas como les digo este huele riquísimo ahora para las fiestas navideñas esta época de navidad que tu casa huela así como un aroma bien navideña no si es de que nada gracias por pasar y espero que encuentren estos dos o tres productos en el dollar tree gracias por pasar chao